Va contra Batión Peñalba, Eliacopulos, Eliacopulos, apunta al área, Arzura tiene el gol, Arzura, palo, se ha salvado el boy, lo tuvo Arzura, lo tuvo Tigre, insiste Eliacopulos, resta por allí Morales, la pelota es para el boy, la primera de peligro fue para Tigre. Y en los pies de Arzura, el caño izquierdo de Digracia le dijo que no, la jugada ahí comenzaba y ya observemos en el área que están, Eliacopulos, el envío de Eliacopulos, Hanson, lo tuvo Blegio, se lo perdió, lo tuvo Blegio, se lo perdió, primero Hanson, después Blegio, dos cabezazos, en este caso no fueron gols. Blegio que viene de hacer estas cosas en gimnasia, ¿no? Pero fue bárbaro, dos cabezazos como dijo Diego Lave, nuestro relator.